Tan solo quiero y besaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá ¿Y será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y será, será, será lo que será